Con todos los honores fue despedido el subdirector Douglas Omar García Funes, quien fue recibido por toda una corte del personal de las fuerzas policiales del país en el Parque Memorial La Resurrección. Durante el sepelio se brindó un minuto de silencio y dispararon salvas por toda su entrega y patriotismo a la nación. Familiares y amigos le brindaron el último adiós al comisionado, quien perdió la vida en el accidente aéreo en San Eduardo Pasaquina, en la Unión. En el sepelio se destacó su larga trayectoria y una labor intachable, quien deja un legado de lucha y transformación. Funcionarios del Gabinete de Seguridad, oficiales y elementos de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes, quienes con mucho dolor honraron la memoria del comisionado. Con una voz entrecortada, el subdirector de la Policía Rural, Pedro González, destacó la labor del carabinero Douglas Omar García Funes. Tuve el privilegio de conocer o que le sirviera a un hombre como Douglas, como fundador de nuestra institución, un compañero con quien trabajamos diferentes planes de la Policía y el último plan que hemos estado trabajando es el Plan Control Territorial, Carabinero, Te veo en la otra vida. Ante el dolor de los familiares, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, se despidió de un hombre leal y con principios a la institución. Fue determinante para poder haber erradicado allá por el 2002 esa plaga de secuestro que carcomía América Latina, pero que El Salvador ya no era. Con esto lo que quiero decir es que Carabinero siempre fue un hombre leal a la institución, pero sobre todo leal a sus principios, a pesar de todas las vicisitudes. Los familiares rindieron homenaje al comisionado diciendo un adiós con la elevación de globos al cielo como símbolo de esperanza. Como Telenoticias Megavisión elevamos una plegaria y que Dios le dé fuerzas a nuestra compañera Jennifer Valle, esposa de este héroe nacional. Descanse en paz, comisionado Douglas Omar García Funes. Natalia Maya, Telenoticias Megavisión.